A mí lo que me parece es que Esquerra se ha dado cuenta de que se han precipitado. Se han precipitado por culpa de la antigua Convergencia, que quiso acelerar los procedimientos de la creación de esa República Catalana, que si hubiesen esperado 10 años más siguiendo chantajeando al Estado a través de los presupuestos generales del Estado, por la ley electoral injusta y una serie de cosas que saben hacer muy bien los nacionalistas, pues hubiesen tenido mucho más fácil la independencia de Cataluña que la que han tenido ahora por precipitar el plan. El plan ese que urdió en su día Jordi Puyol y que han acelerado por culpa de la corrupción de Convergencia. Entonces han dicho, vamos a esperar algo más. Y en esta espera vamos a seguir construyendo esa República Catalana a través de un nuevo estatuto de autonomía, vamos a tener una hacienda propia, vamos a llegar a un pacto fiscal, vamos a intentar tener competencias jurídicas. ¿Quién es capaz de darme esto? El señor Sánchez. El señor Sánchez tiene la poca altura moral para poder ceder en este tipo de cosas que son fundamentales para crear ese Estado catalán el día de mañana. Esquerra ha dado unos pasos atrás para poder coger impulso, para que el día de mañana sea más fácil construir esa República Catalana y esa es la estrategia que tiene sobre la mesa. El divide y vencerás, sinceramente, ver a los independentistas divididos me alegra, pero me alegraría más si los constitucionalistas estuviéramos verdaderamente unidos con una estrategia única para desmontar todo el tinglado independentista, el adoctrinamiento y todo lo que hay. Pero ese divide y vencerás funcionará si Esquerra consigue ponerse por delante de Junts per Cataluña. Pero recordar que la última vez, Siu tenía las encuestas en contra, creó esto de Junts per Cat y al final consiguió Sputemont ganar las elecciones. Entonces vamos a esperar a ver qué ocurre. Todas las encuestas están dando.